Explotao, explotao, explotao Me vi por tu casa Explotao, explotao pathetic está Associando en un carro Explotao, explotao que lo tienes makeshpora Explotao, explotao Explotao, explotao Que hicimos un cerrucho Estaba explotao Calcape de tu novia Explotao, explotao Escojimos pa'l drink Pero esta Explotaoctado Explota'o, 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 explota'o People, 809 Productions Tú tallas veneno y relámpago, cogiendo lucha Te salves, te estás de una ducha Donde quiera que tú llegas, mi música se escuche Que cuenta canciones, pegao' muchas Yo no tengo que hacerte aparataje Que dice lo que tiene porque le gusta la cuaje Prepara tu equipaje, que te gana tu viaje Directo pa' la tribu, tomo el pasaje Dale, baila, tripea, sacude Sigue brincando, no importa que sude Ayer yo quería darte, pero no pude De que hoy se deje, no lo dudes Yo me dijeron que tú tienes un noviecito Que te saque y te compre un draguito Si tu tía me hace un colito Nos vamos a beber cinco whisky a piquito A mí por tu casa, explota'o, explota'o Hay quien de un carro, explota'o, explota'o Tú tienes el bolsillo, explota'o, explota'o, explota'o Explota'o, explota'o, explota'o Hicimos un cerrucho, estaba explota'o Sacaste a tu novia, explota'o, explota'o Cogimos pa'l drink, pero estaba explota'o, explota'o Explota'o, explota'o, explota'o Tú eres loca, yo soy loco Si tú me miras mucho yo te toco Dile al novio tuyo mami que si lo se foco Que lo coja easy pa' que no se coma los mocos Que si se pasa me voy a revelar El que menos tú piensas te puede mirar Yo soy blanquito, no soy de na' Pero cuento con un coro que rabia tiene de más Es que mami, tú estás buena, tú estás dura Hoy tenemos que hacer locura Vamos a dejarnos de tanta finura Quiero trancarme y tú te lo inseguras Ya me dijeron que tú tienes un noviecito Que te saque y te compre un draguito Si tu tía me hace un colito Nos vamos a beber cinco whisky a piquito Ella está buena y me gusta un tro Vamos a hacer esto Lo vine con el tuti, un dos pa' dos Vamos a hacer esto Esa tipa tan buena y me gusta un tro Vamos a hacer esto Que se escuche allá afuera Concho flow Vamos a hacer esto Dale, dale, baila, tripea, sacude Dale, baila, tripea, sacude Dale, 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 dale Te vivo en tu casa He flotao, he flotao Allando en un carro He flotao, he flotao Tú tienes el bolsillo He flotao, he flotao, he flotao, he flotao, he flotao Hicimos un cerrucho Estaba he flotao Sacaste a tu novia He flotao, he flotao Cogimos pa'l drink Pero estaba he flotao, he flotao, he flotao, he flotao Es que a ti está bueno que te pase Porque yo te lo he dicho Que no me acuerdo con esa gente Que son medianteros Y los que están he flotao ¿Cómo que quién? El que más pegadito Papi Juan N.I.P.E. Desde el Salón de la Justicia Educación 3 üs 1 2 2 2 2